Precisamente estas teorías de contrapoder o contramayoría que hoy anidan en ciertos sectores conservadores del Poder Judicial de la Nación se plasman con una claridad trascendente en esta cuestión. La Cámara manifiesta que la presencia de estos magistrados en un evento académico neutral no es motivo para recusar. Sin embargo, acepta la excusación por los mismos motivos de otros camaristas. Veamos la presunta neutralidad académica del evento al cual asisten. Ya nos habíamos enterado el día 28 de abril que convocado por la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos miembros de este centro de estudio CERTAL participaron activamente en el seminario cuyo título, conforme se desprende de la propia página de Internet, era de cómo los regímenes latinoamericanos tratan de destruir la presa independiente. En ese encuentro se define una estrategia coordinada entre los grandes medios concentrados audiovisuales de toda América y la llamada judicatura de las Américas los magistrados para elegirse en trinchera en el último bastión para el avance de los regímenes totalitarios en esa calificación, está incluida por supuesto la Argentina. Que esta estrategia pergeñada en esa reunión en Washington se plasma conforme las propias palabras del Presidente de CERTAL, Doctor Jorge Navarrete Martínez en la reunión de Montevideo, consecuencia de esa reunión en Washington manifiesta que se agrega un socio fundamental hemos dado un paso trascendente en esta reunión, dice respecto a Navarrete de Montevideo donde se agrega un socio fundamental de CERTAL que es la Federación Latinoamericana de Magistrados impulsado por la Federación Argentina de Magistrados que presidiera el Doctor Recono en su momento y hoy preside el Doctor Cabral generan una estrategia conjunta medios y magistrados para enfrentar la aplicación de la ley de medios y posteriormente como consecuencia de ese encuentro que se realiza en Montevideo donde vamos a ver lugar donde no casualmente el señor jefe de Clarín Mañeto reaparece públicamente después de muchos días hace escasos días se define precisamente la concurrencia a ese presunto encuentro neutro que se realiza en Miami en la cual han sido los invitados queda la profunda preocupación si algunos sectores conservadores de la Argentina donde cada vez que en el marco del Estado de Derecho y en la Democracia se extienden el uso y el ejercicio de los derechos se abroquilan instintivamente para enfrentar ellos mismos si se ven tentados de reemplazar lo que antes era el partido militar por el partido judicial y por el partido judicial lo que antes era la verdad que aunque el partido se reuniera muyadamente porque el partido de la Argentina que había disminuido y que hubo un partido que había disminuido y que la gente no había disminuido